¡Vámonos, Mila, por el segundo! ¡Qué abuso! ¡Vamos, Mila! ¡Por el segundo, Mila! ¡Mila, segundo! ¡Y comenzamos! ¡Qué grabando! ¡Estoy grabando! ¡Habió Canal 5 también, agradecimiento hasta la final! ¡Ah, para nada, para nada, güey! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vámonos, Mila! ¡Vámonos, Mila! ¡Vámonos, Mila! ¡Vámonos, Mila! ¡Vámonos, Mila! ¡Y segundo puesto! ¡Vámonos, Mila! VAMOS, AUNQUE SEA, PÁSALO. CÁLLATE, MIO. VAMOS, PORQUE FUERAS BUENO TU, WEBÓN. ¿QUÉ ES ESO, WEBÓN? QUE AUTIVO, NO. VAMOS, MILA, VAMOS. VAMOS, MILA. VAMOS, MILA. A LA MIRA QUE AUTIVO. VAMOS, MILA. VAMOS, MILA. VAMOS, MILA. VAMOS, MILA. ¡Vamos, Mila! ¡Sigue, sigue! ¡Vale, Mila! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Cogen los freezers! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Bien! ¡Juego, juego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡S Kara! ¡Adiós! ¡Comen los freezers! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Mila! ¡Vamos, Mila! ¡Vamos, vamos! ¡Al piso, al piso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mila! ¡Vamos, Mila! ¡Vamos, Mila!